Bueno familia, y el día viernes 20 de enero, los abogados se sumaron y se unieron para que sea y se dé la repartición equitativa, justa, de las riquezas que existen en nuestro país. Usted me va a decir, ventana, empezaste como muy directo. Sí, empecé directo. Porque quiero que veamos lo que dice Sebastián Abarraez también. Referente no a esto, sino a los que se siguen sumando y porque el régimen, la dicta Miraflores, no quieren que sigan, no los quieren dejar. Viven enviando a sus amigos de las motos, a los amigos de ellos, para que sigan frenando, pero no pueden frenar, no pueden frenar a un país entero. El pueblo venezolano está en las calles y mañana van a seguir en las calles. Eso es lo bonito de este asunto, de eso que les estoy contando. Porque no se cansan. El Frente Nacional de Abogados de Venezuela, de Carabó o Valencia, y veremos cómo se van a unir mañana más, del Táchira, de Meria, de Zulia, de Caracas, de todas partes, se piensan unir más. Porque hay que darle al pueblo venezolano lo justo, lo que dicen los artículos de nuestra Constitución. Que no se cumple el simple hecho de que no haya una repartición equitativa de las riquezas de nuestro país, un sueldo digno y justo, desde el galáctico hasta el régimen de hoy en día, que está en nuestro país. No han cumplido con esto y ellos viven, con la Constitución en el bolsillo, mostrándola arriba y abajo, que ellos son los mayores fieles. Dime, como dice el dicho, dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Esto va para todos los rorrojitos chavistas, que presumen y carecen de todo lo que dicen. Hay que ver que mientras el país está como está, los venezolanos en las calles, una caravana, ¿sí?, de amigos de motos, de motorizados, amigos de Diosdi, que son movidos, enviados especialmente por Diosdi, para frenar lo que los venezolanos están pidiendo ante el mundo, a Venezuela y a todas partes. Y mañana llevaremos un informe completo de todos los estados que van a salir a las calles. Porque es que no solo son docentes. En las últimas horas veíamos diferentes videos referentes a hospitales en nuestro país, donde les decían que no podían salir, donde eran capaces de decir que ellos tenían moral y que salían y que los iban a votar, a sacar. Así funciona y por eso es un llamado a la CPI, a la ONU, al gran país y a todas las partes que puedan escuchar esta gran realidad. El viernes 21 salieron estos señores, el viernes 21, a mostrar lo que realmente es el régimen y la dicta Miraflores. Pero ustedes saben que es lo bonito de eso, que se acabó el miedo, como dijo la profesora Elsa Castillo. Estamos cansados de no tener comida en la nevera. Están cansados de no tener comida en los platos. De no ver un futuro positivo, gracias a la administración y la gerencia del que se sienten Miraflores. En un video difundido en las diferentes redes, se observa que funcionarios de estos señores que son enviados por Teodi se movilizan. Aquí vemos a diferentes uniformados, incluso en las motos, diferentes tipos de personas, tratando de hacer lo que ya no existe en Venezuela, como para que no vuelvan a salir. Así funciona el régimen. Esto es lo que ellos hacen, familia. Esto no debería ser nuevo para nosotros. Pero el apoyo de los médicos, el apoyo de los abogados que exigen los derechos, es lo bonito que estamos viendo ahora. El gobierno siempre ha actuado de esta manera, dice Sebastiana Barraez. Siempre han estado detrás de todos estos grupos. Siempre han estado detrás para que la gente no haga lo que debe hacer. Dice que más simbólico aún es que sean los docentes quienes hagan esto de salir, cuando el gobierno de este estado es el ex ministro de Educación, Germán Eduardo Piñate Rodríguez. como para recordarles, en este caso, en Apure, qué está pasando. Esto es noticia, esto es información, y eso se los quería compartir a estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, que todos los días nos unimos a este llamado a libertad. Hoy, estamos pendientes de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Me ayudas mucho compartiendo, multiplicando y extendiendo, siendo parte de esta hermosa familia, que todos los días somos más y más. Y si llegaste a este punto, es porque quiero oír la frase del momento, la frase del día, es la siguiente. Me he dado cuenta de que el universo ama la gratitud. Cuando más agradecido eres, más bien tendrás, más bien atraerás. Lo bueno llegará. Y eso es lo bonito de este pensamiento. Seamos agradecidos al dar y al recibir. Suena interesante, pero cuando demos, agradezcamos. Cuando recibamos, agradezcamos. Así que no nos queda otra que dar las gracias por el gran aprendizaje, interior que nos ha dejado el tiempo, la vida, los días, el año. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.